Lo importante, nos acerca un poquito más al objetivo de la Copa de Rey y bueno, ha sido un partido muy duro, ¿no? El Zaragoza ha jugado muy buen partido, nos ha puesto las cosas muy difíciles y como tú has dicho, ¿no? En el último cuarto, en los últimos minutos, sobre todo en algún momento de más tomas, pues nos ha permitido confirmar esta victoria. ¿Qué sensación has tenido al volver a jugar en casa? Bueno, bien, sobre todo contento de volver a jugar, a sentirme jugador, ¿no? Poder ayudar al equipo en lo que desea y bueno, espero poder poco a poco ir mejorando y poder estar al 100% contentos.